¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Corre, corre, corre! ¡Más, más, más! ¡Corre, corre, corre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno, sí, pero no! Con el acabado que le hicimos como que parece madera, entonces no parece mucho caja de zapatos. Se ven increíbles. Para las... Dígala. Dígala. El quinto episodio de Destroz Estelar... Que ya va a ser marzo, ya va a llegar la primavera. Al menos aquí en el... Norte... Occidente. Estíralo como un perrito. Estíralo como un perrito. Ven, camina. Pero estíralo, arrastralo por el piso. Por el piso. No. Apóyanos suscribiéndote al canal de Flor y Tere en YouTube, dándole like y compartiendo este video. Síguenos en Twitter, Instagram y Facebook. Y por supuesto no te pierdas el video anterior. Bye.